dímelo mi gente de comiendo tropical miren con lo que ando hoy este episodio y todos los episodios que vamos a estar grabando aquí en comiendo tropical están auspiciados por la gente de elixir un licor de chocolate una compañía netamente familiar y netamente boricua mi gente no estamos hoy estamos en ponce estamos en ponce food truck festival soma edición así que vamos a ver lo que hay aquí en ponce nos vemos corillo bueno corillo me encuentro como jose de street food society para mí parte de los organizadores de esta actividad cuéntanos cómo se va a dar la actividad como la vez todavía temprano pero hay muchos movimientos y gracias a dios por lo menos este año que ya sabemos de la burbuja de la pandemia de miedo pues ya se ve un poquito más de gente en la calle estamos relajados con la cuestión así que veo mucha gente mucho mucho flujo de gente tanto participando de lo que los comercios locales como también consumiendo así que muchas familias muchas familias mucha persona mayor hay mucho público todo tipo de público no solamente jóvenes hay mucha mucho tipo de público eso me sorprende lo que pasa que este evento a pasar de comerciante para comerciante también es para todos los ámbitos y el que se lo pierda tiene que esperar el próximo la que se pierda lo ven youtube pero próximo así que mi gente seguimos por ahí grabando los food trucks haciendo networking nos vemos corillo bueno seguimos aquí en el ponce food truck festival y estoy con los panas de mi pana pen food truck mi pana pen food truck ven acá que trabaja ya por el nombre debemos saberlo en la que si mira esto es sencillo estamos trabajando la panas de muchas formas de esta forma estamos haciéndolo aquí al ponce food truck festival trajimos los nachos los nachos lo que hacemos es lo picamos bien finitito lo freímos como si fuera un un dolor y después lo servimos en este caso estamos haciendo de la organiza adicional a eso que tenemos acá también mira trajimos los tacos de panas los tacos o de mamen como le dicen en ponce es más veniente los tacos de mapen en esta casa los traimos de espan si crear la idea de el pana o de la pana es hacer al mundo y a puerto rico es que sepan que podemos hacer muchas cosas con Aquí es variada la pana. Podemos hacer tantas cosas que aquí, por lo menos, traímos cuatro variedades de las que nosotros hacemos allá en San Juan, en el camión, en Fusco y Parque, en Puerto Nuevo. Así que cuando quieran, ya se deben a la orden. La idea es que la gente sepa que la pana la podemos comer y con su humilde, que nos levantamos hasta que nos apostamos. Lo podemos hacer en pancakes, lo podemos hacer en pan, en flan, en mantecado. Tiene 20 variedades que se pueden hacer más. Lo podemos hacer en rellenos como aquí que traímos. Lo podemos hacer en un montón de propiedades que tienen y en un montón de formas que no nos vamos a aburrir nunca de traer lo que es el producto, lo que es la pana. La realidad es que yo estoy adicto a la pana. Yo busqué la forma de cómo sacarle el pana. Y sacarle el 100%. Desde que me levanto. Y sacarle el 200% porque le usamos la cáscara, la usamos madura, la usamos de todas formas. Así que la pana se puede usar de todas las formas. Si la gente quiere conseguirlo, redes sociales, el spot. Nosotros estamos en Puerto Nuevo San Juan, avenida de Diego número 274. Para que todo el mundo tenga una idea, esto es frente a Aurorita. Allí hay 9 camiones diferentes de todos los sabores. Y justo nosotros somos uno de ellos. Mi pana, ven, allí tiene 12 platos, rellenos, nachos, tacos. Que lleguen, que lleguen, que lleguen. No se los diga todo para que lleguen allí y lo prueben todo. Esa es la idea, familia. Esa es la idea. Así que mi gente, seguimos aquí en el Ponce Food Truck Festival. Mira, con mi pana, ven, Corillo. Nos vemos. Ahora me encuentro con las chicas de Frutitas to go. Estamos aquí en Ponce. Cuéntanos qué hay, qué tienen hoy y qué tienen en sus spots regularmente. Bueno, para este calor hoy tenemos piñacolada, limonada, limonada de prensa, tupéritas, mientras mismo los vasitos de prensa y lúdera que este los más gustados. Ok. Y en su negocio, en sus spots como tal, ¿qué trabajan adicionalmente? Nos dedicamos a la confección de desayuno, almuerzo. También hacemos parte de aparatividades de fruta, hacemos también brunch. ¿Y en dónde están ubicados? Estamos en la avenida Rafael Lugo González, esquina Marginal Pelado del Sur. ¿En dónde? ¿Aquí en Ponce? Aquí en Ponce los encuentro. Perfect. Así que repiten a mi gente dónde están y sus redes sociales. Nos pueden buscar en Instagram, Facebook y TikTok como Frutitas to go. Y estamos ubicados en la avenida Rafael Lugo González, esquina Marginal Pelado del Sur. Así que mi gente, ya saben, estamos en Frutitas to go. Yo no sé tú, pero yo me voy a tomar una limonada. Así que nos vemos, Corillo. Bueno, Corillo, me encuentro con Yocono de Ponce TV. Nos encontramos así medio random, ¿verdad? Claro que sí. Pidiendo comida. Por lo menos es lo mío. No, yo también. Ok, ok. Quédate. Ven acá. ¿A qué te dedicas por lo menos con lo que es tu canal Ponce TV? Háblale a mi gente, ¿verdad? Nosotros somos del área metro. Así que mucha gente del área metro nos baja para acá. Pues mira, realmente, primeramente estoy invitando a todas las personas a que sigan Ponce TV porque te voy a coger todo. Que sigan Ponce TV y que vean lo que está ahí. No tan solo en Ponce, sino en el área sur y donde quiera que nos paremos. Ok. Sobre todo, mira, Ponce TV fue un concepto que se creó de manera de hobby. De pasarla bien y para poder comentar y darle a conocer a las personas que nos conocieran, los diferentes comercios y comerciantes que se tienen a conocer. Y sobre todo, lo que ellos estaban ofreciendo en ventas o servicios. Todo lo que hacen, ¿so ustedes no se dedican a un solo horario? Ustedes van a negocios, artesanos, a todo lo que haya. Todo lo que tenga que ver, servicios, alimentos, absolutamente todo lo que sea a corte. Bueno, cabrillo, mira, ahora estoy con las chicas de Cookie Dough. ¿Verdad que decís? Están tan nerviosas. ¿Qué pasó? Tantas. Tienen miedo. Yo no como, yo no muerdo. Lo que me comería son esas galletas, pero no. Estoy aquí hoy en Ponce. Me hablaron muy bien de esas galletas, así que tuve que venir para acá. Cuéntale a mi gente qué trabajan, dónde están ubicados, si los quieren visitar, horarios, redes sociales, cuéntale todo. Ok, estamos ubicados en 8 Calle León en Ponce, al lado del multipiso. Ok. Una tienda que es bastante pequeña. Ok. Es cozy, es cozy. Ajá. Ok. Tienen un buen vibe. O tienen un good vibe, y bueno, y con esas galletitas uno sale con un buen vibe de ese haciendo, ¿verdad que sí? Sí. Duro, duro. Tienen estos cuatro sabores que están aquí, que son chocolate chip, red velvet, birthday cake, nutella. Pero además de eso, tienen las galletas de avena cranberry, de guayaba queso, que es una de las más favoritas que hay. Hay también de la hora de temporada, que es Cookie Monster, y la de M&M. Que normalmente, estos son los sabores que ustedes siempre tienen, pero en distintas temporadas trabajan uno diferente o dos, más o menos algo así. No, normalmente son dos galletas de temporada. Oh, viste, yo lo sabía. No había nada. La pegué, la pegué. La pegué, sí. Ok, ahora mismo, ¿cuál es la galleta que está de temporada? La que está de temporada. Ahora mismo, sí. Cookie Monster y M&M. Cookie Monster y M&M. Así que mi gente, ya saben, seguir a las chicas de Cookie Dough. No dijiste las redes sociales, fue todo eso, cuenta. En redes sociales, en Instagram y en Facebook y en TikTok. La pregunta de los 25.000 chavitos en TikTok, ¿bailan o no bailan? No, no bailamos. Yo bailo, yo no sé, ¿verdad? Así que vamos a tener que ir para allá a Cookie Dough a bailar un poquito, ¿verdad? Con TikTok. Así que nos vemos, Corillo. Tienen que visitar a esta chica. Nos vemos. Dale, claro que sí. Conceña. Bueno, Corillo, miren, miren, algo diferente. Porque yo soy de comida, pero los muchachos vieron, ¿verdad? Tu contenido, tu gorrita y se ven espectaculares. Gracias, gracias. Son My Pride, ¿verdad que sí? Correcto. Cuéntale a mi gente, tu concepto, lo que trabaja, todas estas bellezas. Bueno, My Pride es una marca local que estamos establecidos en lo que es el 2017, ¿verdad? Llevando lo que es el orgullo patrio, ¿verdad? Todo lo que es referente a nuestra bandera, los detallitos que nos identifican como Isla del Encanto y llevando con orgullo el diseño, no tan solo de bandera, sino muchas frases, muchas identidades, ¿verdad? Que nos identifican tanto dentro como fuera de Puerto Rico y muchas veces cuando estamos fuera de Puerto Rico, esas cositas que extrañamos de nuestra patria, ¿verdad? Y nos destacamos por llevarles ese orgullo y sobre todo de una forma juvenil, fresca, que no simplemente sea un accesorio que compras como llegar a su venir, sino que lo llegues bien puesto. Ven acá, si las personas quisieran conseguir estos productos y no están en Ponce, por ejemplo, están en el área metro, ¿pueden comprarlo en línea? ¿Cómo pueden hacer el proceso? Mira, aunque estén en Estados Unidos, porque tenemos nuestra tienda online, tenemos lo que es ShopMyPray.com, que puedes aquí, este y todas nuestras colecciones, también trabajamos la RashGard con Judy, ¿verdad? Como pueden ver por aquí, varios modelos que tenemos aquí disponibles. Y todo eso está disponible en nuestra tienda online. Repite la tienda online por si la gente quiere ver. ShopMyPray.com, mientras ahí vas a ver todas nuestras colecciones, no importa si estás en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, puedes ver esto y mucho más que tenemos ahí. Así que, Corillo, ¿qué estás esperando? Vive afuera, cómprala. Y, importante, apoyemos siempre lo de aquí, lo local. Así que nos vemos, Corillo. Bueno, Corillo, me encuentro en Funky Milk. Mano, qué nostalgia esta. Así es muy. Cuéntale a mi gente de este espectacular concepto, que lo vimos y dijimos, no, 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 eso es un must. Está a otro nivel. Cuéntale a mi gente de qué trabajan, cómo lo hacen y por qué esta idea tan espectacular. Bueno, aquí en Funky Milk Cereal Bar, así como le dice el nombre, son unas barras de cereales, somos las primeras barras de cereales en el sur de Puerto Rico. Ok. Nosotros aquí, este, nos estamos enfocados en crear su propio bol de cereal. Duro. Un plato de conflé que tú comas en tu hogar, pero de forma diferente y mágica, le puedes agregar topping, todo lo que quieras. Sí, ya lo veo por ahí, hay varios toppings, un montón. Y la leche la puedes pintar también. Ok, que le echan el... Es un colorante vegetal, sin luz antes y sin nada. Duro. Y aparte el bol de cereal, ustedes pueden venir aquí, crear una cereal shake, que es una batida con cereal y la Funky Ice Cream, que viene siendo un helado con cereal también. Ok. Ven acá y la idea, aunque me imagino que en Ponce hace un calor bravo, yo me imagino que eso es parte de, pero traerle estos cereales y es que muchas veces uno de niño los vio, verdad, pues en mi caso, yo rápido vi los cookies que se los llevaron por ahí, porque me están trabajando unos, ya tú sabes, mira allí los cookies crisp. ¿Cómo salió esto? La idea fue que queramos hacer un tipo de negocio, ser los primeros en Ponce al traer la barra de cereales. La idea viene de Europa, y en Europa existen las barras de cereales, y acá en Puerto Rico pues decimos que inventarnos traéndolo con el helado. Ok. Así que es bien diferente. Exacto, sí. Lo que nosotros hacemos es mezclar el cereal con el helado. Duro, duro, duro. Vean acá, si la gente quiere chequearlo en las redes sociales, Facebook, Instagram, ¿tienen alguna? ¿Y cómo lo pueden conseguir? Pues en Facebook e Instagram lo pueden conseguir como Funky Meal Cereal Bar. Ok. Y en TikTok también. Y si quieren llegar a Funky aquí, ¿qué tienen que hacer? Funky Meal Cereal Bar está ubicado en la calle Comercio, esquina del Frente del Acueducto de Ponce. Duro, duro. Así que mi gente, tienen que venir aquí, ver este concepto que está a otro nivel, ver el setting, mano, solamente el setting, mira, mira eso, lo dice todo. Así que, yo no sé ustedes, pero yo me voy a beber esto. Mira, la chica ya viene por ahí, échate para atrás, mira, 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 mira. Mira, mira, mira esa belleza. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que la que se me lo preparó? Ambar. Gracias. Así que mi gente, yo no sé ustedes, pero yo lo voy a probar. Nos vemos con orillas. Me encuentro con Alexandra de Pernil Street Food, ¿verdad? Correcto. Cuéntale a mi gente que trabajan en este food truck, que by the way, el logo me gustó. Así que cuéntale a mi gente que trabajan aquí, hoy están en la actividad aquí de Ponce, ¿verdad? Es correcto. Summer Edition, pero normalmente, ¿dónde están ubicados? ¿Qué trabajan? ¿Cómo la gente lo puede conseguir? Que es bien importante, ¿verdad? Si tienen redes sociales, así que este es tu momento. Bueno, pues principalmente, lo primero, las redes sociales nos pueden conseguir en Facebook a través de Pernil y en Instagram a través de Pernil Street Food. Nosotros estamos aquí hoy y vamos a abrir de miércoles a domingo. Tenemos pensado hacer nuestra apertura este miércoles. Vamos a estar ubicados en la Avenida Osto, entre La Verrita y Merinos. Ok. Nosotros trabajamos principalmente todo tipo de comidas que tengan que ver con Pernil, con el cervito. Ok. Trabajamos sándwiches de Pernil, trabajamos taquitos de Pernil. Aquí hoy tenemos un menú limitado, solamente tenemos el sándwich de Pernil, los taquitos y las empanadillas de Pernil, pero cuando abramos el miércoles allá, vamos a trabajar más, van a ver más platos. Vamos a tener costillas, vamos a tener hamburguesas extra bacon, ahí es donde entra la parte del cerdo. Sí, vamos a tener a sopa de camarones, entre otras cositas. Acaso, hoy es básicamente como un pequeño soft opening. Se puede decir que sí. Para que la gente conozca lo que es el concepto. Es correcto. Y ya tenga una idea de lo que ustedes trabajan. Es correcto. Es duro. Repítelo a mi gente, ¿desde cuándo van a estar días y horas? Pues vamos a estar a partir de este miércoles en la Avenida Osto, entre La Barrita y Merinos. Vamos a estar ahí ubicados. Vamos a tener por el momento dos horarios, de 11 a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Para que así puedan ir en su hora de almuerzo, puedan tener la oportunidad en su hora de almuerzo. Y los que no, pues entonces pueden ir más tardecito a tener su cena si así lo desean. Así que, Corillo, ya saben, vamos a apoyar este pequeño comercio que está subiendo ahora. ¿Verdad? Y que lleguen ahí y prueben esas bellezas. Yo espero pasar por ahí algún día y probarlo. No se van a arrepentir. Corillo, nos vemos. Yo entro con el pana de la Queenie Food Truck. Ya yo había probado su comida. Si la gente quiere ver, que se meta a YouTube, ¿verdad? Y vea el video. Exacto. Y vea esos platitos espectaculares. Ni hablar del mofongo, que ese mofongo estaba a otro nivel. Pero yo no había visto el food truck. Está bonito. Se ve bien. Dile a la gente dónde está. Cómo lo pueden conseguir. Si quieren darse la vueltita para acá, va a Ponce, ¿verdad? Así que, véndelo ahí. Yo estoy en el Paseo Villaflores, eso es aquí mismo en Ponce. Estoy de lunes a viernes, 10 a 6. 10 de la mañana, 6 de la tarde. Adicional a eso, hacemos actividades. Ok. Hacemos bodas, quinceñeros. Te puedo llevar el food truck, como también te lo puedo hacer tipo buffet. Tipo catering, buffet. Ok, duro. Y la gente, si quiere conseguir lo que es la Queenie Food Truck, ¿dónde pueden buscarlo? Lo pueden buscar en las redes sociales, Instagram, Facebook, como la Queenie Food Truck PF. Mi gente, la comida aquí está a otro nivel. Si no me creen, busquen el video de Comiendo Tropical en YouTube, la Queenie en Ponce. Y van a ver lo rico que se come en este food truck. Nos vemos, corillo. Con mi pana de Pizzaioli. Cuéntale a mi gente, están aquí en este festival, ¿verdad? Pero, si la gente no pudo llegar, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden visitarlo? ¿Y qué ofrecen? Mira, estamos en el Ponce Bypass, en la marginal del Hospital Dama, Esquilo Muñoz Rivera. Frente al carácter de gasolina Checha. Nosotros tenemos una propuesta diferente a toda una pizza. Aquí tienes una pizza gourmet, no una pizza del montón. Ok. Aquí tienes una pizza así en masa fina, pero la textura es diferente. Ok. Te explico. Ella es crunchy, pero bien suave por dentro. Ok. No te vas a comer una galleta, no te vas a comer un pedazo de pan bien gordo. O sea, es una mezcla entre ambas cosas. Un buen balance. Una masa con un buen balance. Todo se hace aquí en casa, igual que la salsa, la masa, o sea, todo es hecho acá. Ok. Tenemos... No lo tengo disponible para mostrártelo, pero si lo buscas en las redes lo vas a ver. Ok. Tenemos... Todo el mundo hace cono pizza. Ok, claro. Nosotros hacemos muffins. Ok. Pizza Jolly Muffins. ¿Qué duro? ¿Qué duro? Eso es un invento de mi esposa. Ok. Porque el horno que yo tengo es muy finito. Ok. Y los bonitos no nos cabían. Mi esposa hace bizcochos de cumpleaños y demás. Y se reinventó. Y me dijo, vamos a hacer un muffin. Que duro. Y entre los dos hicimos el intento y quedó de show. Que duro, que duro. Así que la gente, si quieren probar ese muffin, no van a estar hoy, pero sí en el spot de ustedes normalmente. ¿Verdad? Si la gente quiere conseguirlo en las redes sociales, ¿cómo pueden buscarlo? Pizza Jolly Prefus Tro en Instagram y Facebook. ¿Qué hora y qué día están ahí en el área? Mira, por el momento estamos trabajando de miércoles a sábado de 5 a 10. Ok. Y ahora cuando empiece septiembre tenemos un cambio de horario que vamos a empezar desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces hay que estar pendiente de las redes sociales, ¿verdad? Correcto. Todo lo que se ponga, las actividades que estamos y todo en las redes sociales. Al igual que la guaguita ceboda, bautismo, quinceañero. Divorcio de todo. Y lo que aparezca. Así que mi gente, ya sabe, siga la gente de Pizza Jolly y nos vemos. Seguimos comiendo. Me voy despidiendo, ¿verdad? No me voy a ir de aquí. Me voy a quedar dando una vueltita, chequeando todo con los muchachos de lo más tranquilo. Pero, nuevamente, ya saben que todos mis episodios de YouTube son auspiciados por la gente de Elixir. Un licor de chocolate espectacular. Lo más importante, hermano, es que es una compañía netamente boricua y un producto familiar, hermano. ¿Dónde los puedes conseguir? En todos los supermercados pueblos. Si no, miren este logo. Elixir. Los buscan en Facebook, Instagram. Le escribe, quiero conseguir su producto. Y ellos le van a tirar. Así que yo voy a seguir aquí, en la actividad de Foodtrux de aquí de Ponce. Viendo más de lo que hay, disfrutando con los muchachos. Nos vemos, corillo. En otro episodio de Comiendo Tropical. Nos vemos, corillo. ¡Gracias!